Música Música Teresa, bacana daquillo, Teresa, tú liga vinco no chí Teresa, yo ya lo dabillo, ya ni mi, la bicha con yo chão Teresa, bacana daquillo, Teresa, tú liga vinco no chí Teresa, yo ya lo dabillo, ya ni mi, la bicha con yo chão Música Teresa, tú liga vinco no ló, Teresa, bacana daquillo, Teresa, tú liga vinco no chí Teresa, tú liga vinco no ló, Teresa, tú liga vinco no chí Teresa, tú liga vinco no ló, Teresa, la bicha con yo chão Música Música Teresa, bacana daquillo, Teresa, tú liga vinco no chí Teresa, yo ya lo dabillo, ya ni mi, la bicha con yo chão Teresa, bacana daquillo, Teresa, tú liga vinco no chí Teresa, yo ya lo dabillo, ya ni mi, la bicha con yo chão Música 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 Música